En el tiempo de la bancada de la democracia cristiana tiene la palabra el diputado Matías Walker. Muchas gracias, Presidente. Saludar especialmente a nuestros visitantes de la región de Coquimbo, invitados por el diputado Gaona, que seguramente después los va a invitar a almorzar. Quiero, así es, me ratifica el diputado Gaona. Bueno, Presidente, yo quiero agradecer al diputado Hugo Gutiérrez y al diputado Tucapel Jiménez que me invitaron a suscribir este proyecto de ley que zanja la controversia que se había suscitado en esta Cámara con motivo de la anterior discusión. Siempre los tribunales de justicia son soberanos para requerir antecedentes específicos frente a causas específicas para desterrar cualquier tipo de impunidad. Ese es un principio general en nuestro ordenamiento jurídico, Presidente. Así ocurre, por ejemplo, con las causas de lavado de dinero, de narcotráfico o delitos contra la probidad, donde los tribunales de justicia pueden ordenar diligencias específicas para alzar, por ejemplo, el secreto bancario. Y si se puede alzar el secreto bancario frente a causas específicas, bien fundamentadas por razones específicas, ¿cómo no va a ser natural, Presidente, que nuestros tribunales de justicia puedan tener tal potestad respecto de crímenes de lesa humanidad, sobre todo frente a delitos de tortura? Este proyecto de ley necesariamente tiene que sentirse integrado y complementado con el que aprobamos la semana pasada, que tipifica el delito de tortura, donde explicamos, o le explicamos a algunos, la diferencia entre el delito de tortura cometido por agentes del Estado, valiéndose del poder del Estado, del delito de tormento, delito común en nuestro ordenamiento jurídico, que por eso no podía llamarse delito de tortura, porque tenía que tener una identidad, una naturaleza especial. Lo vimos también en el proyecto respecto de libertad condicional y por qué había que hacer la distinción respecto de los crímenes de lesa humanidad en relación a los delitos comunes. Y un día en este proyecto de ley lo estamos también estableciendo. Efectivamente, al momento de funcionar la Comisión Ballet, no se consideraba el delito de tortura como crímenes de lesa humanidad, al contrario de lo que ocurrió con el trabajo de la Comisión Rettig, donde naturalmente se consideró los crímenes en relación a los detenidos desaparecidos como crímenes de lesa humanidad. Todo ello en armonía con los tratados internacionales suscritos por nuestro país de derechos humanos, que como usted sabe, Presidente, limitan la soberanía nacional de acuerdo al inciso segundo del artículo quinto de nuestra Constitución Política de la República. Y ese es el principio que estamos ratificando en este proyecto de ley. Que naturalmente, frente a causas específicas, investigaciones específicas y por resolución fundada, nuestros tribunales de justicia pueden pedir antecedentes específicos respecto a los archivos de la Comisión Ballet hoy día que están archivados en el Instituto de Derecho Humano con el objeto de hacer justicia respecto de un crimen, uno de los más horribles que puede haber en el ordenamiento jurídico, que como acabamos de señalar hace solo una semana, en esta Cámara de Diputados, insisto, y tenemos que ser consistentes con aquellos, son crímenes de lesa humanidad que tienen características especiales y, por tanto, no pueden quedar fuera al alcance de la justicia. Y por eso es que vamos a ratificar lo logrado por la Comisión de Derechos Humanos, especialmente por nuestros diputados Claudio Arragada y Sergio Ojeda, y, por supuesto, como autor de este proyecto de ley, llamo a todos por consistencia con estos principios que acabamos de aprobar. En el proyecto de ley sobre tortura y en el proyecto de ley sobre libertad condicional que estamos aprobando hoy día, que deja fuera de los beneficios a los condenados por crímenes de lesa humanidad respecto de este proyecto de ley que permite a nuestros tribunales de justicia pedir antecedentes recopilados en la ley Ballet para que no exista impunidad respecto de los delitos de tortura. He dicho, Presidente. Gracias, diputado Matías Walker. En el tiempo de la bancada del Partido Comunista ha solicitado el uso de la palabra el diputado...